Cambiar mi realidad, cambiar, cambiar mi realidad Voy a seguir y voy a conseguir Poder triunfar, poder conseguir ganar Ganar, habrá muchos peligros El bosque miedo da, el bosque, el bosque miedo da Un lobo vendrá y debo escapar Y luego llegar, hay que llegar Y el lobo estará para ganar Ganar, ganar Por eso ahora Vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!